La Cooperativa de Obras y Servicios Públicos cuenta con su planta propia de hormigón elaborado. A través de un sistema totalmente digitalizado, llega la fórmula perfecta del hormigón solicitado por cada cliente. Trabajamos para los servicios de la Cooperativa, para contrataciones privadas y públicas. Esperamos tu consulta al 411-111. Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, limitada de Río Tercero. Estamos cerca.